Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7D2Dai en el que vamos a terminar lo que empezamos y es la cuesta a ir fuera. Bien, no me han dado mucho la tabarra esta noche, algunas arañas porque tengo puesto los jueguecitos a tope. Ya como lo tengo puesto que el día dure 16 horas, aunque parece que esto es, vamos, está súper lúgubre, la verdad que es que ya a las 6 de la mañana ya se puede salir ya, suena la musiquita angelicado y ya no hay peligro. Siempre va de peligro, ¿no? Porque ahora pueden venir horditas de perretes y las horditas de perretes son repugnantes. ¡Las odio! ¿Las odiamos? Todos las odiamos. Así que vamos a hacer esto ya. ¿Qué haces, tío? Me he equivocado. De hecho, cuesta aquí también, creía que había puesto real para menos mal. Bueno, venga, ya. No pasa nada, está todo controladito, ¿vale? Pistola. Necesaria pistola. ¡Qué alegría la pistola, eh! Es un gusto y un placer. Yo creo que tal que así, es decir, bueno, no, había que poner un pequeño puentecico, aunque no sé si agarrará ahora en... A ver, un minuto. Y aquí... Sí, vamos a tener que poner... Espérate, no puedo, ¿no? No, porque esto se tiene que secar primero. Vale. Pues básicamente, vamos a meter metal thrashing por ahí. Y vamos a intentar, si pudiéramos, mientras esto se va secando, colocamos ahí el metal thrashing que nos queda. ¡Ah! Una cosita. Creo que ya se puede volver a crashear a tope, ¿eh? Se puede volver a crashear a tope para ganar experiencia. Vamos, yo he estado leveando al final. Vamos haciendo un porrón de cosas. ¡Ostras! ¡Qué susto le ha dado! Bueno, venga. Quiero probar a hacer una cosita, ¿vale? Voy a intentar hacer un puente de aquí para acá. Para que la minimoto entre recto, casi recto hacia aquí, ¿vale? Vamos a ver cómo sale y voy a intentar construirlo. Para hacer una cosita más o menos indiferente. Porque si subo con la minimo, te me caes aquí en la muralla. Tengo riesgo de caerme. Mira la historia, ¿vale? ¿Eh, eh? Mucha guay. Pasitos o algo. Bueno. Seré yo y mi paranoia. Oh, qué bien. Qué alegría tener todo el día nuestros antibióticos para el wellness. ¿Me llega? ¿No me llega? ¿Me llega? ¿No me llega? No, por uno. Creo que algo viene, ¿eh? Sí. Yo escucho ruido. Sí, ahí vienen. Sí, parece que es una ordiña. Señoritas, señoritas. Vamos a reírnos un poquito, ¿no? Uy. Yo, qué guerrero me ha hecho, colega. Toma ya. Eh, ¿por qué me estás apuntando a hinder raro, tú? ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? Se ha agarrado la copeta. Pero, ¿qué le pasa a la copeta? Que se ha puesto otro rara. Ahora. Uy, 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 uy. Bueno, no hay perros, ¿no? Pues venga. Salimos para afuera. Sí, sí, sí. Tú, enrabiétate lo que quieras. Y si podemos, vamos a coger los draws de los queridos zombies. Porque los draws son la vida. No te calles, hombre. Eso, déjate coger. Sí, quedó encima. Hay que tener cuidadico. Digo encima. Déjate coger. Bien. Tú, muerta. Muerta. Gordito. Eh, eh, eh. He escuchado una cosa rara, joe. Claro que está ahí uno. Está aquí uno. Dío, maldito. Eso se ha escuchado. Mucho impacto, eh. Eh, uno ha soltado un librito. Nada. Pero creo que ya lo tengo prendido. Este no lo había. ¿Este qué? Tenemos aquí un pequeño zombie. Otro gordi ahí. Gordi. Ven, compadre. Venga, ya está. Y cogemos la piedra de camino. Venga. Bueno, esto lo vamos a romper, ¿vale? Porque está prendido ya. Venga, fuera. Esto lo vamos a romper también. Venga, fuera. Y vamos a ver si ya se ha secado, ¿no? Se ha secado, ¿no? Parece que esto va a tardar más de lo que yo creía. Bien, vamos a hacer alguna cosita. Eh, LBA nivel 30, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba. Y es a nivel 30 a ver qué tipo de herramienta me va a salir. Tengo aquí cuadro en gote de acero. Tengo aquí un pico bastante bueno de hierro. Pero si saco uno de calidad más o menos parecido de acero, vamos a compararlo. Vamos a hacerlo. Aquí, aquí y soy tonto. ¿Vale? ¿Os ha gustado el truco de magia? Cojo lo hago y soy tonto. Porque ahí tengo que hacer los palitos. Si no, ¿pa' qué? Vale, vale. Con tres palitos vale. Venga, venga. Vamos a ver. Y verde, bien. 305 de calidad. Entity damage, 19. El que tengo, 14. Y tiene más calidad, ¿eh? Pero ya habéis visto. Block... Ah, bueno. Entity damage, el zombie. Block damage, 6,75. 5, 8,14. Pues es mucho mejor. Es mucho mejor. Es un poquito más lento siempre. Pero esto es mucho mejor. Y siendo de una calidad relativamente inferior, ¿eh? Pero ya estáis viendo que un... No, nada que vea con el pico este de calidad 55 que no hicimos al principio. Que vino muy bien. Vino muy bien. Pero... Ya no. Ya no. Ya es un asco. Bien. Lo que os estaba diciendo. Quiero hacer aquí una especie de puentecillo. ¿Vale? Una cosita diferente. Te va... Haría. Bien. Pues lo primero... Lo primero es cagarla siempre. Como siempre lo hago. Ahora bien. Sí, porque haría una cuesta hacia arriba y luego encima. Sí, 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 sí. Lo vamos a hacer de... No, de cobblestone. Va desentonado. Bueno, sí. Lo vamos a hacer... ¿De cobblestone podría hacer? No. No, cobblestone no hace este tipo de rampa. Lo vamos a tener que hacer de... Va desentonado una miguilla. Y no había pensado yo en eso. En desentonar. ¿De madera? Madera... Bueno. Sí, vamos a ver de madera mejor. No, sea yo... Ram. No, Ram. No, Ram. Creo que 6 vendrán bien. Vamos a probar... Es claro, con madera... Yo creo que... Como le meta esos cementos a saco... No... ¿Qué hace? ¿Por qué está puesto adelante? Bueno, aparte, esto se hace del tirón. No va a haber problema ninguno. Es lo bueno. Aquí del tirón hacemos una cuestecita, ¿vale? Cuestecita, cuestecita. Tengo que hacer más tarde. 4, sí. Espero que esto aguante. Oh, me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Mientras sea eso. Y ahora aquí debería meterle otro... Uf, ¿todo lo soportará? Tendremos que comprobarlo. A ver si lo soporta. Esperemos que sí. Y justamente aquí... ¿Vale? Justamente... Aquí, donde estoy yo tú... Vas a morir. Me vas a perdonar. Voy a tener que arrancarte en mil pedazos. Y voy a hacer aquí un pilar de hormigón. Para sostener todo esto. Porque si no, no se sostiene. Bien. Hacemos el pilarcillo. ¿Vale? Aquí he dicho... Aquí viene. Ya tiene una forma más rondeada. Más chuli, ¿eh? Bien. Vamos a hacer una prueba de peso. A ver si se... No se cae. No. Bien. Vale. Vamos a hacer más... ¿Cuánto me quedan? ¿88? Vamos, de sobra. Podemos experimentar todo lo que queramos. Mientras eso se va secando. ¿Vale? Sí. Justo ya sería el bloque ya... Encima. Bien. Vamos a poner de madera. Tenemos aquí, sí. Buzzframe. Vamos. No sé si era por Buzzframe. Y esto se aguanta bastante bien. Venga, vamos a meterle aquí el menos uno. ¿Por qué no sé si meterle otro, la verdad? Bueno, da igual. Vamos a hacerle más ramp. No, rebares. No. Un ram. Ram. Aquí bien. Perfecto. Yo esto lo estoy improvisando, ¿eh? Porque yo esto lo pensaba hacer con... Con cemento. Pero al final, como he visto yo que iba a quedar muy... Iba a desentonar muy feo. Bueno, pues ya está. Bueno, no sé si ese otro pila. No sé si aguantaría. Vamos a hacer la prueba. O sea, pues si aguanta bien. Y si no, pues nada. Hombre, no me gustaría que se me cayera ya con la moto puesta. O sea, sería una faena. ¿Vale? Sería una faena. Pero yo creo que esto puede aguantar, ¿vale? Vamos a... Ah, mira, ya se está secando ahí. Perfecto. Ya podemos subir. Ay, qué equivocado. ¿No te caes? ¿No? Con esto llegaría la mini moto y la dejaría más o menos aquí. Bueno, no ha quedado el tocentra, pero casi. Casi. Bien. Hemos cambiado el metal trash. Tenemos que poner... Eh... Rebarfram. Eso sí. Llegaría a ponerle... Sí, sin problema. Venga, pues ya está. Ya está hecho esto. Ya, maravilloso. Cemento, ¿dónde estás? Aquí. Vale. Bien. Pues esto estaría... Requete. Bueno, no sé si ponerle estaca a los lados o algo. No. No, no hace falta. Si veo que le van pegando mucho, lo que sea que yo creo que... Eh... Eh... El... Yo creo que cuando sea esto feral, o sea, cuando venga la horda feral, viene a por mí. Porque se ve que a mí me tienen visto y saben que existo en un determinado lugar y van a por mí. Ahí por uno, bueno, por uno o por dos, no ha quedado centrado, pero bueno, no pasa nada. Es un pequeño giro que hay que hacer a la izquierda y ya está. Si veo que tengo problemas en lo que sea, pues lo expando dos más hacia ese lado y ya está. No pasa nada. Pero lo primero es conseguir la minimoto. Y eso va a ser jodido ¿por qué? Por el cuero. Por el maldito cuero. Que es que no... Ya os digo, el cuero se me está resistiendo muchísimo. Yo no sé si esta gente... ¿Eh? He cogido el brote. Ah, qué guay. He cogido el brote del... Del bicho ese del... Del maíz. Ya luego lo pondré por ahí. Ahora está muy bien porque por lo visto han puesto de que puedas acumular 500 de muchos objetos. Por ejemplo, ya de las mazorcas puedo estar... Puedo estar ya almacenando de 500 y 500 por... Por bloquecillo, o sea, por espacio. La verdad que está bastante, bastante bien. Eso lo hago desde aquí y punto. He cogido un porrón de basura, ¿vale? Esto también tendré que cogerlo luego. Ya que te la he quitado la hostia. Bien. Tengo un montón de basura a la basura. Aquí. Esto también lo dejamos por aquí. Las latitas. Las latitas siempre las tenía yo colocadas por acá. Perfecto. Bueno, ya más o menos ya vamos... Una cosita más que os quiero enseñar. El vegetal... El estofado de vegetal hace falta las setitas, ¿vale? Ya no es mazorca, agua y patata, no. Ahora hay que ir a por setas. Las setas yo no sé si volverán a crecer o no. Pero yo ya creo que será un recurso... No sé si es un recurso limitado o no. No sé si vuelve a crecer o no en las cuevas. Eso, si vosotros lo sabéis, ya sabéis. Comentadlo si sabéis si las setas vuelven a crecer en las cuevas. Porque yo no tengo ni idea. Uno más y ya está. Perfecto. Pues aquí hacemos ya el estofado vegetal. Aquí tengo ya un poquito de carne de venado y de oso. Que bueno, la carne de oso es horrorosa. O sea, el estofado de oso es brutalísimo. Es lo mejorcito que podemos hacer. Bueno. La defensa va a costar de dos armas, ¿vale? Cuando venga el día 14 nos vamos a defender de dos maneras. Una va a ser con nuestra maravillosa escopeta. Que haré más munición, ¿vale? Que tiene una calidad de 506. Por los pelos en morada. Pero bueno, aquí tenemos diferentes armas. Tenemos el hunting rifle. Tenemos pistola. Tenemos el SMG amarillo. Que bueno, el SMG ya... Ya tú sabes, ¿no? Y podemos hacer, ¿no? Un maravilloso sniper. Por cierto, vamos a comprobar. Experiencia. Eh... 144.562, ¿no? Vale. Vamos a quedarnos con el 562. El sniper rifle. Venga. Eh, vamos a hacerlo con linterna ya que estamos. Con una buena linterna. Sí, con esta linterna. Vaya, ya, ya. Con esta buena linterna. Lo crasheamos. Bien. Ha salido amarillo. Habrá que repararlo un pobillo. Y... 562. 700. Sí, nos ha dado 200 experiencias. Justo. Hombre, yo creo que era porque era la primera vez que lo crasheaba también. A lo mejor, ¿no? No, no, no. A ver, bueno. Eso ya de la primera vez ya lo desterramos ya. Lo desterramos porque no... Pues yo creo que ya todo se le vea ya a tope. Bien. Con 5 ha ido fenomenal. Bueno, pues nos defenderemos. Nos defenderemos de los zombies. Con... Básicamente con el sniper y con nuestra escopeta. Bien. La última cosilla así, más o menos. Que nos faltaría. Hace la minimoto. Repasamos. Minibar. Claro. El asiento. Badito asiento. Que vamos, Sint-Americana tenemos un porrón. Esto es infinito. Y esto ya veis. Pero claro, si no puedo hacer... Ya si es fácil de hacerlo. Y esto es igual. Mani, ya lo podemos hacer en realidad. Y esto... Y tenemos el foco. Pero si no tenemos... Si no tenemos... Para hacer cuero. Pues que se acabó la fiesta. Se acabó la maldita fiesta. Y es un problema. ¿Sabéis? Es un problema. Aquí está haciendo alcohol a tope. Alguno de vosotros me dijo que se podía hacer... Sí, biofuel. Vamos a hacer un poquito de biofuel. Sí. Vamos a dejar nuestro 23. Metiendo la manteca directamente. Sí. Pues metiendo la manteca directamente. ¿Cómo se hace? Muchísimas gracias por el aporte maravilloso. Porque ya no tenía ni idea. Vamos a echarle los gustos. Esto, como siempre, esto tarda muchísimo. Esto es chalet guindas al pavo. Y paciencia. No queda otra. Sí, sí. Queda bien. Y poquito a poquito. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Y haciendo gasolina. Esto está lleno de agua, ¿eh? Bueno, esto. Y esto lo tengo lleno de agua. Todos estos tarros lo he sacado haciendo... Tarros de cristal con la arena que he cogido en el desierto. He cogido un estado de 64. Bueno, no. Un estado de 64. No, ciento y pico. Y otro tanto de... De piedra arena de ese. Y claro. Con eso salió un porrón. Estoy acumulando aquí, más o menos, alcohol. Para luego hacer la gasolina. Quiera que no. Y bueno, y esto ya veis. Esto ya veis. 470 y tanto. Es lo que yo os dije antes. Aquí tengo 171. Ya no es 64. Pero esto puede llegar hasta 500. Vamos. Es increíble. Ya se puede almacenar de una manera histérica prácticamente. Vamos a hacer otra cosita. ¿Podemos hacerlo? ¿O no? ¿Podemos hacerlo? Bueno, ahora mismo no. Pero se puede hacer. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Algo de pólvora. ¿Cómo estamos de experiencia? 144... 822. Bueno. Hacemos 10 de esto. ¿Vale? Hacemos... Ahí, 50. Hacemos otros 10 de esto. Bien. Juntamos. Bien. Muy bien. Vamos a la experiencia. Me ha pegado... Me ha pegado un... No, un estirón gordo. Pero sí un estiróncito curioso. Haciendo todas estas tonterías ya... Creo que vamos a... A ganar ya bastante. Bueno, por ejemplo. Fijaos ya la pecha que tengo yo ya aquí. Pues retiramos aquí. Voy a hacer lingote, ¿vale? Eso sí. No puedo hacer las puntas de... C bemol. Esto no. Esto no. Esto no. No podemos hacer los moldes de las puntas de bala. Esto es un impedimento muy gordo. Porque lo que tendríamos que hacer es romper todas las demás municiones. O sea, romper la de... Esta no me cuesta nada romperla porque vamos, es una porquería. Bueno, tenemos aquí 59. Sí, yo creo que podemos hacernos con bastante munición para cuando llegue el día 14. Sí, yo creo que sí. Podemos, podemos hacerlo bien. Vale. Vamos a guardar algunas porqueridas que tenemos por aquí. Esto fuera. Esto fuera. Esto ya está hecho. Todo esto ya está hecho. Ya no nos hace falta ya nada. Ya lo iré yo. Eh, aquí no le he metido nada. Claro, porque al final dijimos que era lingote todo. Pues venga, vamos a meter aquí, yo que sé, un par de... No, un par no. Vamos a meter 10. No, 10 no mucho. Aquí. Sí, aquí está bien. Y bueno, básicamente los perdigones va a ser lo mismo, creo yo. Bueno, habrá que hacer un lingote perdigones y con papel. Por cierto, no tengo mucho papel, eh. A mí que siempre me ha encantado coger papel y demás. A mí no me ha... Como veis, leía a los lingotes, eso que se hace un azul clarísimo y horroroso. A mí no me gusta nada. Todo esto es... Sí, sí, sí. Yo creo que esto ya... Eso fue en un momento dado. Que se quedaría bugueado como lo del crafteo del tiempo. ¿Sabe? Que no podía hacer crafteo de manera instantánea. Eh... Shotgun Shell. Aquí. Obviamente no voy a volver a hacer el slug. ¿Vale? Esto no lo voy a volver a hacer ya en mi vida porque me pareció que... Que no quitaba nada, vamos. Me pareció un... Una estafa. Una estafa totalmente, vamos. Bueno, y para finalizar... Vamos a hacer una última prueba de cómo me saldría un arco ahora. Vamos a probar. Ojalá saliera verde. Hacemos los palitos justos. No. Maldito sea. Me va a dar la mulca hasta el final. No. ¿Qué? 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 ¿Qué estoy haciendo yo? Venga. Bien. Vale. Nuestro arco ahora tiene una calidad de 232. Y este es... 261. Bueno. Es mejor. Vamos a guardar el antiguo aquí. Es mejor. Pero ya veis que tampoco es para tirar petando. Ya creo que yo para nivel 45-40. No. Para 35-40 me haré otro arco a ver. Va probable. ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Pues nada gente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos hecho ya más o menos la plataforma. Para cuando tengamos la minimoto. Para que pueda entrar bien aquí en la muralla. Yo subo por aquí. Soy tonto. Para que cuando suba aquí a la muralla no nos caigamos al menos de una manera tan fácil. Y si veo que da problema. Porque a lo mejor me entro yo. Porque yo no sé como la velocidad que va a tener la minimoto. Pero si yo veo que es muy rápida. Y no me da tiempo a girar. O lo que sea. Pues. Pues hago la cuesta un poquito más por aquí. Y rompo esos dos. O ya veré con lo que hago. Así que nada gente. Hasta aquí el capitulillo de hoy. Que ha sido muy sencillito. Terminar de construir esto. Esto. Y más o menos para que veáis como van los avances míos. Dentro de la casa. Así que nada. Muchísimas gracias por verlo. Y espero que os haya gustado. Así que ya sabéis. Si es así. Quedadme gusta. Suscribiros al canal. Comentar el vídeo. Y ya. En el siguiente capitulillo. Veremos. Será un capítulo a trozos. ¿Vale? Del día 14. ¿Vale? Como un pequeño resumen de lo que va a ser el día 14. Desde las 12. Desde las 12. Desde la madrugada del 13 al 14. ¿Vale? Hasta el. Hasta el todo el día 14. Y la madrugada del 14 al 15. ¿Vale? Será. Un resumen. De ese día. ¿Vale? No porque no puedo poner un capítulo de todo el día entero. Porque si no va a ser muy aburrido. Y porque yo voy a estar aquí esperando. No voy a salir. Quiero ver ya. Quiero ver zombillas. Quiero ver que venga ya la horda. Y quiero matar ferales. Si es posible. Porque si es de noche. Le van a dar. Vamos. Le van a dar por delante y por detrás. Así que venga gente. Muchísimas gracias por ver. El capítulo. Y espero que os haya gustado. Así que venga. Ya nos veremos en el siguiente capítulillo. Hasta otra.